Gracias. Los homenajes en vida, las palabras en vida. Pero es que justamente como ahora tiene usted el recuerdo, he estado acompañada por tanta gente. Díganos algo de Martín Caradajiano. Un gran hombre, un gran esposo, un gran padre, un gran compañero y mejor de muchos de los que andan por ahí. ¿Vos, Paulina? Repito lo mismo de mamá, y que es toda lástima que él no lo pudo ver. Ya no está en el rim, pero hay que buscarlo en el cielo. Sí, y yo lo voy a encontrar. Ahí lo vamos a ver. Porque ha sido una buena persona para con todos nosotros. Yo soy Joel Galera. He estado casi 24 años al lado de este ser humano sensacional, extraordinario para nosotros. Y yo creo que hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Mi familia acá hace 30 años, y por eso que estoy tan agradecido. Y digo una vez más, Martín no murió. Sigue en nosotros, en nuestros corazones. Sigue hoy en el recuerdo de todos nosotros. Y hoy mismo creo que está, ya lo están esperando en el cielo, titanes también, como Primo Carnera, como otros luchadores que se han ido primero que nosotros. He recorrido el mundo con Martín. Hemos ganado muchos campeonatos. He sido uno de los hombres que más he luchado con él. Cuando Martín era Martín Caradajean, como lo sigue haciendo ahora, a pesar de después de muerto. Y decía que yo era el hermano que él no tenía, y él, para mí era mi hermano que yo tampoco no tenía. Entonces era más que un hermano. Su nombre en el ring, Ararat. No, te hizo él. Él lo hizo gente a todos. Se enseñó a ser triunfador en la vida, con una conducta intachable. No hay que olvidarse que a la televisión argentina le regaló sus mejores años y ha divertido a casi cuatro generaciones de chicos. Ese es el mejor recuerdo para un grande de verdad. Aquí está su público. Increíble, Rodolfo. La entrada, como siempre, del Cantón del Mundo, representando a toda la colectividad armenia, promueve este espectáculo de público, de exteriorización... La entrada, como siempre, del Cantón del Mundo, representando a toda la colectividad armenia,